En la Argentina tenemos claro que es un inmigrante. Un inmigrante es una persona, nuestros padres, nuestros abuelos, es una persona que vino de cualquier lugar del mundo y eligió a la Argentina. Dijo, voy a la Argentina. Otra cosa es el refugiado. No, decide, quiere sobrevivir, ¿cómo puede? Deja una herida enorme atrás. Lo cierto es que hay millones, millones de refugiados. El refugiado, nosotros en la Argentina estamos en aislamiento geográfico. Entonces nosotros, ¿qué podemos ayudar o meternos? Es el que no puede entrar, el que va disparando y está en la situación límite y nos elija. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en Estado o provincia de recepción humanitaria. Cuando Siria o el país o la ciudad que es origen del chico tenga paz, nosotros vamos a volver con la familia sustituta, con ese niño, y vamos a buscar a su papá y su mamá para devolvérselo. Gracias. 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 Gracias.